¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, que gusto acompañarlos en esta emisión de Mediodía del Noticiero Local de 24 Horas. Iniciamos contándoles que dos sujetos fueron interceptados por la Policía Nacional luego de una persecución en el sector del Redondel de Carretas en el norte de Quito. Uno de ellos resultó herido por un impacto de bala, mientras que el otro se lanzó a la quebrada y huyó. Así quedó uno de los delincuentes que resultó herido por parte de elementos de la Policía Nacional, quienes en legítimo uso progresivo de la fuerza neutralizaron a este sujeto. Esto luego de que este individuo y su cómplice intentaron escapar de los uniformados. Ellos son acusados de robar en establecimientos comerciales. En este video se observa cómo en la madrugada de este miércoles pretendían ingresar a este minimarket situado en la parroquia de Tumbaco, nororiente de Quito. En base a videos y otros indicios que tenemos por parte del eje investigativo, este vehículo ha participado en hechos relacionados con robo a domicilios y robo a locales comerciales en la madrugada y en la noche en el sector norte de la ciudad. La Policía Judicial ya seguía la pista de los delincuentes. Es así que luego de una persecución ininterrumpida, son interceptados en la avenida Simón Bolívar a la altura del Redondel de Carretas, en el norte de Quito. Los sujetos se resistieron y fue ahí que se originó un cruce de balas. Los mismos que hacen caso omiso, intentando inclusive arrollar a los servidores policiales, producto del cual, en este caso, personas que se encontraban al interior de este vehículo, que hoy por hoy se encuentran en calidad de aprendido para las investigaciones, producen a realizar disparos en contra de la humanidad de los servidores policiales. En el intento del robo al minimarket, se puede evidenciar cómo los sujetos cambian las placas del vehículo ahora detenido, para no ser rastreados por la Policía Nacional. Es decir, que es una modalidad para de esta forma despistar, en ese sentido, al personal policial que realiza operativos en las diferentes vías de acá de la capital. Por su parte, los moradores de Carretas señalan que este suceso no es un tema nuevo. Aseguran que este sector es muy inseguro. Ya no tenemos la confianza de salir tranquilamente, porque a diario se ve motos con armas y todo eso. Información de la Policía Nacional señala que el delincuente que resultó herido registra antecedentes penales por robo. Hasta el cierre de este reportaje, aún se realizaba la búsqueda aérea y terrestre del segundo implicado, el cual se escondió en medio de los matorrales de la quebrada de Carretas. Y la Policía Nacional capturó a alias Lagarto, integrante de la banda delictiva Los Tiguerones. Él se dedicaba a extorsionar a los transportistas de buses en Esmeraldas. Esto luego de que nuestro noticiero realizara un reportaje en donde se evidenciaba cómo esta persona amenazaba a los conductores. Gracias a un reportaje realizado por 24 horas, donde se muestra el momento exacto en que una persona intenta extorsionar a los transportistas. La tarde de este martes, la Policía Nacional dio seguimiento a este caso y logró la captura de alias Lagarto, quien se dedicaba a extorsionar a los conductores en el cantón Esmeraldas. Esta persona, alias Lagarto, sería parte del GDO de Los Tiguerones, quienes se dedicarían a las acciones extorsivas dentro de la ciudad de Esmeraldas. Según Edwin Campo Verde, jefe de la subzona de Esmeraldas, indicó que con labores de inteligencia y por la alerta de ECU 911, se realizó este operativo en el barrio 24 de Mayo, al sur de la ciudad. El sujeto usaba amenazas de incendiar los vehículos, en caso de que los conductores se nieguen a pagar el dinero que pedíamos. En varios medios de comunicación, y exclusivamente a través de las redes sociales, se viralizó el momento en que se presume que esta persona era la que hacía parar a los buses para cometer acciones extorsivas. Tiene antecedentes personales por robo y por abuso de armas de fuego. Las acciones extorsivas que hacía esta persona las hacían complicidad de otras personas adicionales. Esperamos que en realidad sean los dirigentes de las cooperativas de transportes quienes denuncian. En octubre anterior, los transportistas denunciaron la exigencia del pago de dinero mediante extorsión a cada bus de pasajeros que arribaba a la terminal terrestre de Esmeraldas. Por ello, disminuyeron los turnos u optaron en dejar a los viajeros en Santo Domingo y desde ese punto hacer transbordón. Ahora, las fuerzas del orden realizan controles de prevención en los ejes viales para evitar que se cometan este tipo de incidentes en contra de los transportistas. Y más casos de violencia reportan los padres de familia de la Unidad Educativa Policía Nacional Sur. Ellos solicitan al Ministerio de Educación que se realice una investigación sobre presuntas pandillas que están en los exteriores. Esta semana informamos sobre un estudiante apuñalado en los exteriores de la Unidad Educativa Policía Nacional Sur, pero este no sería un caso aislado. Otra madre de familia nos contactó porque su hijo también fue víctima de una agresión. Un chico que no pertenece a la institución, pero que anda con chicos de esta misma institución, le agrede físicamente con un anillo, una manopla creo que es, en la frente y le rompe la frente. Tras el golpe fue trasladado a una casa de salud y el informe médico legal determinó ocho días de incapacidad para el menor. No obstante, la madre asegura que no hubo seguimiento por parte de las autoridades del plantel educativo. No, no hubo ni siquiera una llamada para ver cómo estaba mi hijo, incluso mi hijo en esa semana no quería ir al colegio porque estaba asustado, obviamente, y yo tenía que ir a dejar, a traer, incluso hasta el día de hoy, cada vez que yo puedo, me tengo que acercar a llevarle y a traerle. El joven de 17 años cuenta que se trata de una pandilla que suele estar afuera del colegio y que no es la primera vez que generan disturbios. No, ya ha pasado que hay enfrentamientos porque también se saben dar peleas más arriba del colegio. Se pasan muchas pandillas para hacer en cada esquina que las autoridades también saben, pero nunca hacen nada. La madre presentó la denuncia en fiscalía, sin embargo, el caso tampoco avanza. Y de todos los correos que me han llegado de la fiscalía, son cinco correos desde febrero de este año que fue la agresión, hasta el día de hoy tampoco ha habido ningún avance en la fiscalía con respecto a esa denuncia. El pedido de los padres de esta institución es mayor control en los exteriores de la unidad educativa, ya que los niveles de violencia están escalando. Ronde más el sector porque yo como madre, y creo que es el pedido de todos los padres de familia, que estén un poco más la policía pendiente en el sector. O sea, ya se sabe, ya hay denuncias, ya hay casos de por medio, pero no se acercan. Nuevamente solicitamos información al Ministerio de Educación sobre estos incidentes reportados. No obstante, hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Y en diciembre la dinámica de la ciudad se activa y suele ser un mes conflictivo respecto a la delincuencia según las autoridades. Por ello fortalecerán los operativos, pero solicitan a la ciudadanía con responsabilidad para evitar asaltos y robos de vehículos en Quito. A José le robaron su auto hace dos meses. Él alquilaba el vehículo a un amigo de la familia para que realice recorridos. Mi vehículo yo le tenía con chofer y lamentablemente el chofer lo ha vendido. Es un Tiggo 3, un carrito rojo. José explica que este era el sustento económico de su familia. Usted me puede ver bien, pero estoy bien afectado por el carro porque ese era el sustento de mí y de mi familia. Y ahorita estoy igual sin trabajo, sin nada de eso por el carro. Las autoridades que me ayuden por favor lo más pronto posible, que me manden el agente investigador y a que esté en la fiscalía para poder encontrar mi carrito que sé que está aquí todavía en Quito. Según el comandante general del distrito metropolitano de Quito, Wilson Pavón, el arrendar un vehículo suele desencadenar actos ilícitos. Se sugiere no realizar este tipo de actividades porque está predisponiendo a que nos roben el vehículo y sobre todo en un futuro estar inmersos en actos delictivos. Porque recuerde que el dueño del vehículo es el responsable. Pavón precisó que el robo de autos ocupa el tercer puesto en la lista de delitos. Tenemos registrados dos mil setenta y tres eventos versus el año anterior tuvimos dos mil cincuenta y seis. De estos del treinta y nueve por ciento se perpetuaron con armas de fuego. Hemos observado que Eugenio Espejo es uno, luego tenemos Quitumbe y La Delicia, son los tres distritos de mayor participación en donde se han generado este tipo de delitos. Y agrega que en diciembre estas cifras suelen aumentar, por ello las recomendaciones son... Evitar dejar estos vehículos en lugares desolados. Eviten también dejar diferentes artículos, sean maletas, sean computadoras. Revisar también las seguridades de las puertas. Y también utilizar otros dispositivos de monitoreo y seguridad. Por su parte la policía fortalecerá los operativos preventivos, sobre todo los que están enfocados en autos sin placas. Tenemos los controles, patio de vehículos, lugares de donde están cumplir venta de los mismos de estos vehículos. En lo que va del año la policía ha recuperado cuatrocientos treinta y cinco vehículos. Y la tarde y noche de ayer fue deportado un ciudadano de nacionalidad colombiana vinculado a la banda delictiva Los Lobos. El detenido sería exquerrillero y manejaba además las finanzas del Frente Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional. Jairo Jaco me nos dio un informe a esta hora. ¿Qué tal Jairo? Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Alias Johnny permanecía recluido en el centro de privación de la libertad de Inbabura. Al conseguir su libertad fue deportado de forma inmediata. Se trata de Jaime Edison Rodríguez Moreano, de treinta y seis años de edad. Ciudadano colombiano vinculado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Como exjefe de la Comisión de Finanzas de la compañía Hélder Santos, del Frente Comuneros del Sur que opera en los municipios y corregimientos que limitan con territorio ecuatoriano. Tenemos conocimiento que él también pertenecía a grupos organizados delincuenciales, a la banda de los lobos. Me imagino que también con su experiencia, que con su capacitación y entrenamiento, él vino a capacitar a estos grupos organizados delincuenciales. Además, tenía vigente una circular azul de Interpol para responder a acusaciones graves por homicidio agravado y concierto para delinquir durante su trayectoria delictiva de aproximadamente diez años, vinculada a una investigación sobre delincuencia organizada con el grupo delincuencial Los Lobos. Estuvo detenido en la ciudad de Ibarra por el delito de delincuencia organizada, cumplió veinte meses de prisión y se lo asocia a la estructura delictiva de la GDO de los Lobos en la provincia de Imbabura. Alias Giovanni Olloni fue entregado a las autoridades colombianas por el puente internacional de Rumichaca, contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones internacionales entre Ecuador y Colombia, estableciendo alianzas de cooperación para el sometimiento de personas ante la justicia y la lucha contra la delincuencia transfronteriza. De tal manera que se permita continuar con el fortalecimiento e intercambio de información efectivo que conlleve a contrarrestar los delitos fronterizos, mediante el actuar contundente de las estructuras criminales. El deportado solicitó refugio en Ecuador en febrero de 2018, pero esta medida fue revocada el pasado martes 12 de diciembre, mientras cumplía condena en el Centro de Privación de Libertad de Imbabura, obteniendo su libertad el miércoles 13 de diciembre del presente año, y detenido de forma inmediata para su deportación. El deportado fue trasladado bajo un fuerte contingente de seguridad hacia el interior de Colombia, para ponerlo a disposición de las autoridades competentes. Continúan en Estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Jairo. Gracias por la información. Amigos, nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más noticias. 14 horas con 10 minutos. Gracias por su sintonía. Ahora les contamos que el 60% de unidades de transporte público que opera en Quito realiza la revisión técnica vehicular en otros cantones del país. Según los transportistas, esto ocurre porque en la capital no hay la capacidad suficiente para atender a todos. Encontrar unidades de transporte público que operan en la capital bajo estas condiciones es común. Según los usuarios, a diario hay buses que en cada parada dejan una huella de smog. Esas son unidades que generan todavía mucho humo, hay mucha polución por parte de ellos, y eso debería ser un control, siempre hay la revisión vehicular, pero pasan la revisión vehicular por ese momento, le arreglan, pero después nuevamente continúan con eso. Debería haber más controles de parte de la Comisión de Tránsito que regularicen esa situación, porque se supone que el tan mantenimiento pasa en la revisión, ¿y qué pasa con las unidades? Las autoridades dieron a conocer que apenas el 40% de los buses que operan en Quito realizan la revisión técnica vehicular en la capital. Esto quiere decir que la mayoría, es decir el 60%, cumple con este proceso en otros cantones del país. Por eso nosotros estamos ya reforzando, y de hecho desde la semana pasada estamos con múltiples operativos para hacer los controles de opacidad en las unidades en diferentes puntos, porque en cierta manera, en particular con los buses de transporte público, tenemos que hacer que no nos afecten como ciudadanía con la cantidad de gases que emiten. Según los transportistas, esto ocurre primero porque en Quito no hay la capacidad para atender a todas las unidades de transporte público y comercial. Los dos centros de revisión vehicular que existen en el Distrito Metropolitano de Quito no abastecen a las 45 mil unidades que mantiene el transporte comercial público y de los escolares en Cayambe, Tabacundo, el Cantón Mejía, que tienen una infraestructura con mejor tecnología que la misma ciudad de Quito. El gerente de transportes Guadalajara, Pablo Lima, explica que a pesar de que las unidades que son parte de esta operadora sí han realizado la RTV en Quito, es importante que para que las demás lo hagan se debe mejorar la tecnología y las guías para realizar la revisión. Lo que deberían es tener más centros de revisión en Quito y debería tener mejor tecnología, ya que en otros gaps los buses pasan y aquí en Quito, como la mayor parte de los análisis que hacen son visuales, tienen diferentes criterios y varía tanto, que tanto en el centro de Carapungo como en el centro de revisión que tenemos acá en el sur, las comparaciones son totalmente diferentes, entonces sí hace falta realmente que más bien se regule eso, que los centros de revisión técnica acá en Quito manejen un mismo criterio. Lima cuenta que hasta el 2021 todas las unidades cumplían este proceso en Quito y que fue una falla de la administración municipal el permitir que se lo realicen otros cantones. Ahora las autoridades tramitan una ordenanza a través de la cual tienen previsto volver a aplicar esta condición para la obtención del permiso de operación. Y en un botadero de basura y escombro se convirtió una quebrada en el norte de Quito. Moradores piden atención urgente a las autoridades. Así es como luce la quebrada Landazuri, ubicada al norte de Quito en el sector Bonanza, la misma que según los vecinos, sufre un total abandono. Las zonas inconscientes han venido a destruir prácticamente las quebradas, invadiendo, haciendo rellenos, ensuciando. La vez pasada que llovió muy fuerte el agua no fue por donde debe irse, salió a los demás costados. Y es que a decir de ellos, quienes prefieren cuidar su identidad, esta zona ha sido utilizada como botadero clandestino. Hace tres días atrás empezó la botadera de escombros y como verán, pues esto es demasiado. Por eso no les autoriza que rellenen la quebrada, porque eso no es, no son dueños de nadie, nadie son dueños de las quebradas. Día, tras noche, a medianoche, lluvia, rellenan toda la zona. Son cuatro kilómetros que son rellenados por todas las zonas de aquí en la quebrada. Pero este no sería el único problema en el lugar. Que a las familias que tienen escrituras, ojo, aquí en la misma quebrada hay familias con escrituras que les quieran desalojar por 7 mil dólares. Esto es totalmente absurdo. Por ello piden a las autoridades que presten atención a este problema y solicitan que visiten el lugar para evaluar la situación. Nosotros necesitamos que las autoridades, por favor, nos ayuden a poner cartas al asunto. Hay denuncias también, pero no ejecutan. Solo así podrán recuperar este espacio que hace cuatro años era un lugar limpio y seguro. Ahora les contamos que el trolebus cumple 28 años de funcionamiento. El sistema pasó de ser un referente en soluciones de movilidad a un servicio saturado que requiere modernizarse. Según el municipio de Quito, en 2024 se realizará la adquisición de 50 nuevas unidades, todas eléctricas, esto para renovar la flota y que sea un servicio a la par con el metro recién inaugurado. En 1995, Quito también fue pioner en tema de movilidad. El 17 de diciembre de ese año se vivió una gran fiesta en la capital cuando las autoridades abrieron las puertas del sistema trolebus al público. Cleber, conductor del sistema, aún recuerda ese día de la inauguración. Bueno, una alegría muy inmensa ver que la ciudad se había volcado a la inauguración del trolebus. Casi como hoy fue la inauguración del metro. En ese entonces fue una innovación en Ecuador y en la región porque el proyecto planteaba el uso de unidades eléctricas y corredores exclusivos. Un acceso a la gente con discapacidad porque era o es un transporte incluyente y en ese entonces fue un servicio de transporte muy rápido. Aunque actualmente tiene varias falencias, el sistema de transporte trolebus conecta la ciudad de Suranorte en superficie. El desafío de modernizar a la empresa y el desafío de ponernos a la altura de la situación que está viviendo la ciudad de Quito. Dar un transporte digno de calidad, con seguridad y una movilidad sostenible es vital. Y decimos falencias porque pese a que han pasado 28 años, el trolebus sigue conservando las mismas características con muy pocas mejoras y optimizaciones, tomando en cuenta que la demanda de pasajeros creció. El año 2024 será el año de consolidación del sistema de transportación público de la ciudad, será un año de consolidación del metro de Quito, pero será un año significativo de renovación de la empresa de pasajeros y hacia allá es hasta donde estoy apuntando. Según la planificación de la alcaldía de Quito, se mejorará el sistema y tendrá una conexión con el metro. Aparte de los trolebus que vamos a traer y que llegarían a partir del último trimestre del siguiente año, estamos en el proceso de saber, de contratar también 20 buses eléctricos más que irán a un circuito especial que va a ser para el norte de la ciudad. Las autoridades también hablaron de los nuevos esquemas de negocio, cobro eléctrico y modernización para ofrecer un transporte amigable y limpio, también la colocación de cámaras en las unidades. Se realizó un acto de conmemoración por parte de la empresa de pasajeros donde también se reconoció la labor de los empleados y trabajadores del trolebus durante estos 28 años. Y en estas fechas es muy común el incremento de casos de ansiedad, depresión e incluso suicidios o intentos de suicidio. Por ello, a continuación les presentamos las formas de gestionar las emociones y tener un equilibrio en nuestra salud mental. Los recuerdos, la sobreexposición a diversas emociones e incluso la cantidad de eventos planificados pueden alterar nuestra salud mental durante las fiestas decembrinas. Cristina cuenta, por ejemplo, que en esta época, en lugar de sentir paz y tranquilidad, su vida se torna muy estresada. Yo siento ansiedad, a veces siempre me da como esta angustia de tengo que hacer tantas cosas o tengo que llegar a tantos lugares y es angustia. Y a veces ya comienza el mes, ya uno comienza a correr y es como que te atropella un tren y no te diste cuenta y lo logras, pero no es un momento donde tú te relajas y disfrutas que deberías. El gestionar las emociones nos puede ayudar a sobrellevar aquellos sentimientos de tristeza, enojo, ansiedad e incluso aquellos de excitación persistente. Sin embargo, para hacerlo, es importante iniciar en la infancia. En esta época, estos últimos meses del año, tenemos más eventos, más sobrestimulación, nos damos muchas más cuenta de las cosas que cumplimos o no cumplimos en el año y todos estos factores hacen que problemas de salud mental o trastornos mentales como la depresión, la ansiedad que están presentes en nuestro día a día sean más evidentes. Cuando nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones, no tenemos una regulación emocional, lo que sucede básicamente es que las emociones que nosotros sentimos temporalmente se quedan en nosotros como sentimiento. La diferencia entre una emoción y un sentimiento básicamente es que el momento que tú sientes le pones la parte cognitiva, la parte de raciocinio y en ese momento algo que podías hacerte que tú sientas preocupación se vuelve una ansiedad crónica. La especialista recomienda también estar alerta a algunos signos que pueden ayudarnos a identificar problemas de salud mental como depresión o ansiedad. Entre ellos está la persistencia de un solo estado de ánimo, las variaciones en el sueño y las variaciones en los patrones de alimentación. Un adolescente puede decir, por ejemplo, que quiere suicidarse o que está pensando en maneras de autolesionarse o de quitarse la vida y muchos padres o antes se creía que era llamada de atención y hay que tomarlo muy en cuenta porque el momento que un adolescente o incluso un adulto, una persona expresa con sus palabras que está pensando en esto, ya es un llamado de atención que tenemos que nosotros y donde un psiquiatra, donde un psiquiatra que nos ayude. Por ello es importante que ante cualquier alerta usted acuda donde un especialista, este le podrá guiar con un tratamiento adecuado. De esta manera que esta persona nos pueda guiar y nos pueda decir, ok, vamos a hacer una terapia, vamos a hacer medicación en ciertos casos, en ciertos casos más críticos hay personas que hoy psiquiatras que recomiendan incluso rehabilitación en un centro específico. Recuerde que el realizar ejercicio físico, el mantener una alimentación equilibrada y el cuidar los patrones de sueño le puede ayudar a mantener su calidad de vida y a estabilizar su salud mental. 12 horas con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora les contamos que el Club de Motociclistas de Quito realiza una feria de autos y motos clásicas con la finalidad de recaudar juguetes y ropa para cinco fundaciones con las cuales trabaja. Las citas de este sábado en San Juan de Cumbaya, lugar donde se encuentra ya nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez para contarnos cómo podemos aportar. ¿Qué tal, Juan Miguel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Seguramente se preguntarán dónde está Juan Miguel, pero como ven yo estoy a bordo de este auto clásico que va a ser partícipe este sábado 16 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana de una feria de muchos autos clásicos. Pero lo mejor de todo esto es que tiene un sentido, una obra benéfica. Pero ¿quién mejor que Marco Yepes, organizador de esta feria, para que nos cuente los detalles de qué se trata esta feria? Hola, ¿qué tal con todos? Sí, bueno, están cordialmente bienvenidos. Vamos a tener una exhibición de autos clásicos en nuestro Club de Latitud Cero, conjuntamente con los Hill Angels que nos han prestado esta casa, bueno, que hemos organizado con ellos. Así que están cordialmente bienvenidos a que participen con nosotros, van a haber muchísimas sorpresas y lo mejor de todo, para ayudar a alguien más. ¿A partir de qué hora? 11 de la mañana, los esperamos hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Pero y los detalles justamente los tiene el otro Marco Parreño. ¿Cómo está usted como secretario de este Club de Motos? Cuéntenos un poquito los detalles, por favor, de qué se trata, cómo la ciudadanía puede ser partícipe de este gran evento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, sí, este evento tiene como único requerimiento o entrada para el evento una juguete nuevo o una camiseta para jóvenes, para muchachos adolescentes hasta los 16 años. Ok, entiendo que usted no es la primera vez que realizan esta obra benéfica, sino que ya ha sido un tema de varios años. Sí, sí, este es nuestro octavo año como Hells Angels que hacemos este evento. Este evento nosotros lo denominamos Toy Run. Se realiza en todos los países del mundo en donde estamos nosotros como Hells Angels. Nosotros estamos viendo unas fundas de caramelos, ya como un tipo de canasta navideña que ya han podido recaudar en estos primeros días. Sí, bueno, son algunos contactos que nos han proporcionado, nos han ayudado con estas bolsas de productos para poder hacer las entregas en las cinco fundaciones que tenemos a cargo. Perfecto, y una de esas fundaciones es justamente Entre Ángeles. Estamos con su directora para que nos cuente la importancia de que cada uno de los ciudadanos que está viendo la señal de Teleamazonas pueda poner su granito de arena. Hola, ¿cómo están? Sí, nosotros somos Fundación Entre Ángeles, estamos en el sector de Quito Norte, trabajamos con personas, niños y adultos con o sin discapacidad. La idea de Fundación Entre Ángeles es mejorar la calidad de vida. ¿A qué tipo de chicos ustedes trabajan o ayudan con algún tipo de terapia? Nosotros ahorita trabajamos con todas las discapacidades, pero nos hemos enfocado específicamente a niños y jóvenes con autismo o discapacidad psicosocial. Ok, las camisetas que puede traer la ciudadanía que va a servir como su entrada para que ingrese a esta feria, ¿qué tipo de camiseta tiene que ser? Especificamos un poquito de eso, las tallas. A ver, primero que nada, tienen que ser nuevas. Por otro lado, si podrían ser entre las tallas desde la 36 en adelante, perfecto. Que son los chicos que ustedes atienden y que más lo necesitan. Exacto, sí, más que nada las otras fundaciones también que son partícipes, que están participando de este proyecto de latitud cero, básicamente tienen también a cargo personas, digamoslo así, en condición vulnerable y que prácticamente necesitan de la ayuda. Perfecto, es una feria benéfica justamente de autos clásicos, de motos clásicas, pero con un toque bastante especial y es el tema de poder ayudar a los que más lo necesitan. Les reiteramos que puede traer un juguete para niño o una niña o una camiseta en excelente estado, pues talla 36 en adelante, como ya lo señalaban. Ubicados en San Juan de Cumbayá, justamente, por favor, si me pueden ayudar, ¿cuáles son las calles donde podemos encontrar? De los Libertadores y de los Olivos, San Juan de Cumbayá. Ok, Libertadores y de los Olivos, todos invitados a partir de las 11 de la mañana de este sábado y hasta el que el cuerpo aguante, como justamente lo decía, porque va a haber feria gastronómica, va a haber música en vivo, DJs y toda una fiesta para poder ayudar a los que más lo necesitan. Todos invitados. Buenas tardes, Juan Miguel. Gracias por la información. Sin duda, una excelente iniciativa. Todos a apoyar este sábado, entonces, y a visitar, además, esta feria de autos y motos clásicas. Con esta información me despido. Nos vemos mañana desde las 5 y 55. Ya viene en corto. Chao, chao.